Muchamel da inicio a las decimoterceras jornadas gastronómicas para seguir potenciando al sector turístico y hostelero de la ciudad. La idea del equipo de gobierno es liderar las propuestas de destino turístico gastronómico de interior. Siempre potenciando, apoyando, incentivando al sector de la gastronomía, al sector hostelero y sobre todo potenciando, que es lo que queremos, esos productos locales que tenemos tan buenos que tenemos aquí en el municipio de Muchamel. Apostamos por este turismo gastronómico como también una forma más de dinamizar lo que es el turismo que tenemos en Muchamel y promocionando este tipo de campañas, que es lo que queremos, que potencien los productos. Las jornadas gastronómicas de Muchamel darán comienzo mañana, día 19 de noviembre, hasta el domingo 28 de noviembre. En esta ocasión toma protagonismo uno de los elementos más significativos del municipio, el tomate de Muchamiel. Si nos hemos centrado un poco más en el tomate es porque estamos en campaña con él, llevamos ya mucho tiempo haciendo campaña de promoción de nuestro tomate de variedad Muchamiel y que tanto está costando de ponerlo en valor. Hemos iniciado ya el procedimiento después de tener la asociación constituida para conseguir la primera figura de calidad de la Generalitat Valenciana que está solicitada ya y que esperemos que pronto sea una realidad y a partir de ahí ir promocionándolo. Desde el Ayuntamiento de Muchamel consideran que consumir productos locales es apostar por la sostenibilidad ya que es un consumo más respetuoso con el medio ambiente y reduce al mínimo las emisiones de transporte y se apoya en la economía local. Bueno, en Brisa lo que hemos hecho o lo que hacemos siempre es buscar el producto un poquito de proximidad e intentar tener la hortaliza, la verdura de la zona, para ser posible. Y bueno, hemos preparado con todo eso un menú bastante atractivo y bastante bueno y de productos de por aquí y de la zona. Las decimoterceras jornadas gastronómicas de Muchamel discurren durante algo más de una semana con dos fines de semana de por medio y se celebran entre el 19 y el 28 de noviembre hasta el último domingo del mes. ¡Gracias!